Mira como este loco Por ti se está muriendo Mi corazón no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar en cuerpo amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama Y sentir tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz En mi mayor anhelo Por siempre Y esta vez La banda Z de San Pedro Es una copa Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama Y sentir tus caricias Ser de ti Para amarte Para amarte Hasta la eternidad Y quererte Y hacerte mucho muy feliz En mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre ¡Uh!